Y tenemos nuestro tema que tanto a usted le encanta, pues nuestro segmento de patas y pies, porque hoy vamos a conversar sobre adopción y compra de animales. Este es un tema bastante amplio, buenos días. ¿Cómo está, querida Sara, querida gente animalera? Decidimos hablar de este tema por varias razones. Primero, porque queremos que la gente comprenda por qué promovemos como primera instancia evaluar la opción de adoptar. Si de todas formas quiere comprar, vamos a explicarle qué tiene que tener en cuenta al momento de elegir una raza de perro o incluso de gato. Claro, para ver la diferencia de ambas entonces. ¿Qué sería lo ideal? Bueno, primero siempre promovemos la adopción, por supuesto. En Panamá, para aquellos que todavía no tienen esta información, en Panamá hace muchos años también se promueve la adopción de perros y gatos con un lineamiento bien claro. Un lineamiento que, por supuesto, en el momento que el animal se rescata, va a un hogar temporal, todo el tema, ayudan también a la parte de salud, se hacen también las desparasitaciones, incluso muchas veces los planes de vacunación se completan y después entonces se les busca una familia acorde a las necesidades del perro y también el estilo de vida de las personas. En la adopción es lo mismo que cuando vas a escoger un perro de raza o un gato incluso también, que tiene también que saber si el perro tiene cierta personalidad que vaya contigo. A veces asumimos que porque muchos de ellos son mestizos, pensamos como que todos son iguales y en realidad cada uno tiene su personalidad y es importantísimo también hacer ese match perfecto de estilo de vida de las personas y también los perros y los gatos. ¿Cuál es la diferencia entonces al momento de realizar la compra? Para saber bien qué sería lo negativo pues de esto. Lo que pasa es que en Panamá, como en muchos países, tenemos muchísimos perros y gatos buscando hogar, muchísimos. Y pasa que hay personas que solamente piensan a veces en las razas. Ok. Entonces aquí no es que estemos tampoco criticando a las personas que eligen una raza, de hecho nosotros tenemos 10 años educando también el tema de razas para saber que el perro también va a ir a un hogar acorde. Pero sí hay muchísimos perros con unas personalidades preciosas, con incluso apariencias divinas porque los mestizos tienen una belleza única e irrepetible, que buscan una familia y que sepan pues que en Panamá ya hay esta opción que debemos considerar siempre como la primera cuando pensamos en un nuevo integrante. ¿Usted conoce un caso de una chica que tenía esta perra? No sé qué raza era. Ella era criolla, pero era una perra grande. Entonces esta chica me contaba que la perra le daba problemas porque se ponía un poco agresiva. Incluso cuando ella intentaba sacar la basura, la perra ya llegaba a un momento en el que intentaba morderla a ella. Y al hijo, si se acercaba el señor de la basura, que era un niño como de 10 años, también la perra pues a veces lo atacaba o se ponía agresiva. Mi amiga dice, ella vivía en el interior del país, yo quiero regalar a esta perra, pero yo sé que ella va a ser un problema y no es justo que yo regale un problema. Entonces aparentemente le dieron la opción o le recomendaron ponerla a dormir. Ya esto es bastante fuerte, ¿no? ¿Hace muchos años? Hace poco. Bueno, esto no. Entonces quisiera por lo menos que me digas honestamente qué pasa en el caso en el que ya tienes un perro o no sé si los perros tienen problemas de salud mental, pero si un perro ya tiene problemas de agresividad o problemas de salud y tú estás anuente de esto, estás anuente, que vas a entregarle un problema a otra persona, ¿qué deberías hacer? Bueno, lo que debería hacer primero es esto que cuentas del tema de la eutanasia. Es muy delicado y lo dice la ley 70. La eutanasia debe realizarse solamente por profesionales y dueños y por temas de salud o en el caso de que sean perros agresivos, que no tengan rehabilitación y sean un peligro social. Vos no podés realizar la eutanasia porque te molesta el perro o porque la persona considera que no es propio para la familia o por razones diversas que no sean... Fue el caso de esta perra que se puso muy agresiva. Eso no solo es ilegal, sino es penalizable, va contra las leyes panameñas, además de obviamente la falta ética y todo lo que esto nos lleva. No, lo que digo es que el caso de esta perra es que la perra sí era muy agresiva. Pero bueno, hay que evaluarla. Aquí es como en todo. O sea, si nosotros muchas veces agarramos un perro y muchas veces sucede que lo haces agresivo en la familia. O sea, hay que ver también cómo fue la historia de esa perra, no solamente lo que ella ya había vivido antes de llegar donde ellos, sino también cómo fue la convivencia dentro del hogar. Hay errores que se cometen. Muchas veces hay perros que vienen con algunos traumas, con miedos, y si tú no le haces la rehabilitación, pues lastimosamente igual que los humanos va a seguir comportándose mal. E incluso a veces se cometen errores que continúan reforzando este problema dentro de la familia. Sí, hay perros que lo cambias de contexto, por ejemplo, lo cambias de familia, y el perro cambia totalmente de carácter porque ellos absorben tipo esponjita la energía de las personas y hay personas muy desbalanceadas que obviamente generan que el perro también sea desbalanceado en el caso de perros agresivos más. ¿Qué cosas debo preguntar o debo saber al momento de adoptar un perrito que precisamente a veces no sabemos el perrito de qué familia viene o con qué costumbres viene? Ok, primero que en Panamá ya se está trabajando esto muy bien. Esto tenemos que aplaudirlo porque aquí hay grupos de rescate, asociaciones, organizaciones que están haciendo un trabajo maravilloso. No solamente en la parte sensible de ayudar a un animal que está en necesidad, sino también de educarlo correctamente. Cada vez mejor. Tú ves que incluso al gato también tú tienes que enseñarle en tu hogar temporal a comportarse también en familia para que sea más adoptable. Entonces tú vas a hacer que ese perrito, muchas más personas quieran aplicar por él o ese gatito porque por supuesto tiene una excelente conducta. Así que en Panamá, igual que en cualquiera de los lugares del mundo, hay ciertos lineamientos. Número uno, toda persona que rescate un perro o un gato antes de darlo en adopción, además de chequearlo de salud, porque tienes que dar un animal sano, tienes que pasar por la esterilización. Todos los animales en Panamá tienen que darse en esterilización. Ah, sí. Los adoptados todos debemos esterilizarlos. Es correcto. Es un lineamiento. ¿Por qué? Y lo decimos porque venimos hace muchos años con esto. Se trató inicialmente de hacer el compromiso, por ejemplo, con perritos o gatos muy de temprana edad, de meses todavía, y se da a veces la oportunidad a la familia de que ok, no está esterilizado, vamos a esperar hasta los cinco meses y después hacemos el compromiso de que usted lo viene a esterilizar. Y fallaban muchas personas y no cumplían con este requisito. Y después pasaba que, ay, se me cruzó la perra. Y venían otro montón de cachorros que no estaban programados o planeados. Y entonces, pues, lastimosamente, ese lineamiento se volvió cada vez más estricto. Y así es que todos los animales que se dan en adopción tienen que ir esterilizados. Así es, porque de uno nacen ocho, de los ocho nacen otros ocho, de cada uno de los ocho, y así se van reproduciendo. Con el caso de perro de raza, usted veía recién que yo tenía conmigo a Jaco. Jaco es un Jack Russell, de nuestro querido señor César de León y su señora esposa Miriam. Es un perro, no se porta mal. Es un Jack Russell. Bueno, en el momento de elegir, estudien, lean la funcionalidad del perro, cómo va a ser el perro, porque esto no es casual. Ellos traen su genética arraigada, muchos años de ser de una forma, y por eso es un raza, porque mantienen características comunes en todos los individuos. Así que infórmense primero y luego, compren en lugares, si van a comprar, háganlo en lugares que sean certificados. ¿Qué significa esto? Que tienen que tener papeles de pedigree. El pedigree no es una cuestión de glamour. El pedigree tiene que ver con saber qué líneas de sangre están manejando, y además, como decía la señora Miriam recién, suponte, nosotros no promovemos esto, pero la gente lo hace, que quieres cruzar a tu perro o a tu perra. Entonces no sabes quiénes son los padres, si hay un vecino que tiene uno, y tal vez lo estés cruzando entre hermanos o primos, y estés exacerbando problemas genéticos que pueden perjudicar la calidad de vida de los animales. Y ya de por sí, los perros de raza tienen reforzado en sus líneas de sangre algunas patologías. Por eso hay patologías propias por raza canina. Entonces, lastimosamente, en la crianza de hogar, muchas veces estas cosas no se tienen en consideración porque no se conocen. Muchas veces dicen, Erika, quiero cruzar mi perrita. Ok, tu perrita es Yorkshire. ¿Conoces las patologías propias de Yorkshire? No. Entonces, tal vez no debas estar en esto. Entonces, hay que dejárselo también a las personas que saben hacer estos trabajos correctamente, de forma idónea, pero también responsable, porque eso va de la mano. Y esto, por eso es que unimos los dos temas de hoy. Adopción y compra, porque en ambas hay mucha responsabilidad. También en los perros mestizos, en el mestizaje, en los perros en adopción, tenemos que hacer la misma tarea que hacemos cuando vamos a elegir un perro de raza. No nos guiemos por la apariencia. Hay perros lindísimos. Por ejemplo, hace poquito Fundasís, la centro de adopción, Fundasís estaba poniendo una perrita divina, así tipo Poodle, mestizita, pero tipo Poodle, que es un problema de agresividad. Pero, inmediatamente quisieron ellos trabajar en la rehabilitación, cosa que cada vez la hacen mejor y más adoptable. Para tener una idea, cuando ahí están los perros para adopción, ellos pasan antes por la rehabilitación, o sea, ustedes lo llevan ya para adoptarlo, pero que hayan pasado por ese proceso para que no sean tan agresivos. Sí, pero vamos a hacer una aclaración. No todos los perros en adopción tienen problemas de agresión. Es más, es un mínimo porcentaje de los perros en adopción que tienen problemas de agresión. De hecho, hemos visto muchos problemas de agresión en perros de raza. Esto no es ligado con el tema de adopción. Hay un caso que nosotros vivimos con Patas y Pies, un perro que la policía decomisa de un agente X que tenía un problema legal, y el perro era un Doberman, y la policía no podía tratarlo porque mordía, lo llevan a Fundasís. Fundasís nos llama, nosotros rehabilitamos ese perro agresivo que mordía a todo el mundo, y luego de rehabilitarlo, se puso en adopción y ahora está en un hogar feliz, claro. Pero es un caso en cientos de casos. Habitualmente no hay perros agresivos. Sí, lo que pasa es que los perros, vamos, los perritos callejeros, como los llamamos por allí, sobrevivientes, son perritos que están acostumbrados a que todo el mundo le dé comida. Entonces, son animalitos muy sociales, porque ellos lo que hacen es que se te pegan en la puerta del restaurante, te mueven la cuela como que, alimentan. Entonces, sí, yo creo que tiene bastante sentido eso, ¿no? Lo que pasa es que es la universidad de la vida, que le decimos también en el mundo de los humanos. Los perros de calle ya sobrevivieron, especialmente cuando ya han pasado su etapa de cachorros, sobrevivieron ser cachorros en la calle, tuvieron que armarse de valor para ir a pedir comida, se conocen las rutas, se tiene también que jugar el territorio con otros perros que ya están. Entonces vienen con una sabiduría extra. Los que sobreviven, los que sobreviven ya tienen una sabiduría extra que realmente en la convivencia del hogar es una delicia, porque cuando el perro encima ya tiene sus necesidades básicas cubiertas en casa, mi comida, mi agua, mi amorcito, mi camita, por supuesto, todo lo aprendido en la vida de calle, pero entonces en ese hogar son perros maravillosos. Yo creo que a veces se desconoce hasta cómo los tratan y quizás uno se confunde entre cuando ya lo adoptas o lo compras y está contigo y tú dices, bueno, la mejor forma de cuidarlo o de enseñarle es de esta forma, agresivo y demás, como que no hagas esto, haz lo otro. Entonces, ahí puede chocar también. Lo importante, mira, es sencillo, escuchen patas y pies los sábados 10 y media de la mañana por este canal o ingresen a nuestro canal de YouTube, están todos los tips para saber cómo hacer. Algo muy importante que no tiene que ver con el tema que hablamos con la señora Miriam recién, familia de Yaco. Ella dice, necesito una novia porque el perro se está montando todo, toda la sábana de su cuchita. Le comentamos que el perro no necesita cruzarse y si lo hiciese una vez, nada va a resolver. Es más, va a disparar en mayor cantidad sus hormonas, sus testosteronas y va a hacer que el perro cada vez necesite mayor actividad. Entonces, sexual hablo. Entonces, lo importante en este caso es esterilizarlo en el caso que no quieran que haga esto y si no, bueno, seguir adelante, es normal. Exactamente. Sí, importante también destacar los requisitos de adopción en Panamá, que son bastante homogéneos en casi todos los grupos y organizaciones, que son, número uno, si son perros, ellos exigen que tu casa esté cercada. O si vive un apartamento, no hay problema. Hay muchas personas que se ponen bravas por esto, porque dicen, pero ¿por qué tanto lío? No sé qué. Y es porque, lastimosamente, hay muchos perros que quedan, viven amarrados después y no es lo que se quiere. Si se está dando en adopción un perro, es para mejorarle la vida. Y es por eso que uno de los requisitos es que su casa esté cercada. Si es casa y si es apartamento, pues no hay problema. Y en el caso de los gatos es todavía mucho más sencillo. Mil gracias Gerardo y Erika por habernos acompañado aquí en nuestro segmento de Patas y Pies. Ya usted tomó nota de qué es lo correcto, adopción o compra de animales. Siga los consejos, vea su programa para que esté más informado, que es lo importante. Gracias.